...que me guía, que discute hasta por fin, con el ángel de la guarda Tengo un ángel que seduce, solo piden que lo escuche Buenas noches, ¿cómo le va? ¿qué dice? Bueno, estoy contento porque hoy estoy con un tipo que... Vení, vení hijo, vení Esto es Televisión Verdad, es Gran Hermano 2 El café, ¿qué hace? Matías, Martín Martín, está bien, tampoco me cae su pelo No veo, no veo ni a Martín Mandá de salud a mami, ¿te está viendo? Me está viendo probablemente Le dijiste a la vieja, mirá que yo por ahí aparezco Estoy en C5N, mamá Santiago del Moro, un aplauso grande de los pocos que estamos acá Santi, te quiero mucho, gracias por venir Gracias querido, a vos, te debí esto hace más de un año Y me levanto a las 5 de la mañana, pero... Ha sido un tipo muy generoso hoy conmigo, no te podías fallar Yo... Aquí estoy Entre las pocas personas... Mejor dicho, entre las únicas personas que veo futuro, está vos Y entre las pocas personas que respeto en el medio Mucho Porque lo veo laburante, remador Vos sos un pibe que se supo ganar a todo el medio Te queremos todos, los grandes, los viejos, ¿no? De edad Te queremos todos Nadie tiene nada contra vos Las manejas barras Hasta cuando hablás de nosotros, a veces, en una crítica Lo hacés con mucha altura Y nosotros que conocemos el juego Uno sabe cuando hay mala leche o cuando hay noticia que vende Y lo sabés hacer muy bien ¿Pero sabés por qué es eso? Porque yo me pongo en el lugar del otro Siempre 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 Yo llegué al mundo de los programas de espectáculo De espectáculos casi... No sé, entré por la ventana Y es un género que a mí me apasiona y me dio absolutamente todo Pero yo siempre me sentí un conductor de televisión Porque no era un tipo que yo manejara información del otro Entonces siempre lo que intentamos con el productor, con José Núñez Fue hacer un programa que fuera casi una sátira el género Y así se lo infama Lo que hacés a la noche lo veo todas las noches Lo veo todas las noches Hoy te estoy viendo Lo hacés tan bien porque no te involucrás Porque es un zainete bien armado Bacareza hacía los zainetes que estaban tan bien armados que era un éxito Cada uno está en su rol Es como titanes en el ring Uno se termina creciendo Que el caballero rojo anda con la máscara de verdad por la calle Está muy bien hecho Además van figuras importantes Se prende el importante con el que no es importante Y otra cosa que estás haciendo que me gusta Es cuando entra alguno Y dice mirá que mirá Entra, entra, entra Esa es la televisión del futuro Es que yo lo arrastro eso desde mis comienzos Desde Match Music Yo arranqué trabajando muy pendejo ahí Y hacíamos televisión con lo que había Claro, pero hacíamos televisión con lo que había Porque mi programa diario me lo dan en el 2000, 2001 Que el país se prendía fuego Y empezamos a hacer televisión Y nos pagaban en Patacones, en el Cop Y eso me quedó Las horas de vuelo me quedaron Y entre otras veces fue un programa que La verdad que Yo todos los días cuando bajo a hacer el programa ese No sé qué va a pasar Primero porque están discutiendo temas serios Porque antes yo discutiendo de temas Acerca de una vedeta Acerca de un puterío del verano Sabés que en definitiva no jodés a nadie Pero Acá se están hablando de convicciones De ideales De misman Sí Y de cuestiones que tienen que ver mucho Con el momento que estamos viviendo los argentinos Y con el futuro del país A mí a veces me cuesta Porque yo soy el moderador de ese programa Yo soy el dueño de casa Es decir, yo tengo que invitar a todos Lo sé muy bien porque Por momentos me gustaría estar del otro lado No, todos saben que sos el dueño Ahí lo marcás muy bien Y marcás muy bien el límite Los cagás a pedo bien Bueno, entonces yo tengo que tratar con el mismo respeto a todos Obviamente que yo tengo Mis convicciones Pero yo ahí tengo que Respetar al que piensa distinto que yo Tratar de darle el mismo espacio al que piensa distinto que yo Tratar de que todos hablen Igual no me sale porque se van todos enojados Todos los días Y me encontré con un mundo ¿Se van enojado? Sí, todos Todos Los profesionales que trabajan conmigo Y los invitados todos se van calientes Sabes que me habían dicho Yo siempre que puedo Y es un placer Y un honor Te doy notas Te voy Pero tengo un problema Y te lo tengo que contar Porque desde que está esta chica Canfer Agustina Canfer Sí, Agustina Canfer A mí se me hace intolerable ¿No? Porque como argentino Te lo iba a decir esta noche Y salíamos en un móvil Un móvil Y te lo iba a decir Yo no me puedo sentar en el mismo estudio Que hay una chica que se Mientras la gente Moría un pibes desnutridos Ya paseaba en Harley por Nueva York Esto te lo dejo para que te sirva para mañana A lo mejor lo levantan No, igual está bien que me lo digas Porque me das el pie a contestarlo Porque hay mucha gente que me lo pregunta A mí cuando me lo propuso la producción O cuando me dijo la producción Que ella iba a venir al programa Que de hecho yo se lo dije en vivo un día Yo pensé, está loca Pero Ella había trabajado en este canal Fue movilera Sí, sí, fue movilera También trabajó en América en su momento Fue movilera y la queríamos Mucho Sí Porque era una luchadora Ella se ponía las galoches Pero déjame que te cuente la historia Sí Bueno, llega Le hace frente a un montón de preguntas Obviamente que Siempre que Se vuelve al tema vudú A cuestiones que tienen que ver con el gobierno Obviamente que ella habla en primera persona Y a mí me parece Tan valioso que ella esté en este momento ¿Sabés por qué, Babi? Porque ella es una mujer que conoció el poder desde adentro Es decir Está opinando desde su rol de periodista Pero también como expareja Hablando como expareja de un vicepresidente en ejercicio Procesado Una mujer que la vivió, ¿no? Que se la contaron Entonces estará ahí como estarán todos Por mucho tiempo O será la semana que viene Yo no sé qué va a pasar Y te digo una cosa más Yo en ese programa Como yo recibo a todos Y en ese programa se ha sentado gente Que tiene causas Mucho más pesadas que la de Canfer Porque Canfer está imputada No está procesada Creo Hoy estuvo en Comodoro P declarando la manera Sí, seguro Lo que pasa es que entró por una puerta de atrás Y a lo mejor Dios quiera que no Y a lo mejor Queda procesada Yo no sé lo que puede llegar a pasar Para eso está la justicia Pero No sé hasta cuándo va a estar Hasta que esté Es una voz más Es una voz Cercana obviamente al oficialismo Que ella narra su historia Desde un lugar Muy particular Porque fue testigo absolutamente de todo Por lo menos Ella estuvo con Amado Cuatro años y medio Casi cinco años Sabe desde el lugar donde habla Y yo la trato con el mismo respeto Que trato todo el mundo Ya sé De ahí en más Lo que le pasa es en su vida Lo que hizo es en su vida Si ella hizo algo mal Ella tiene que pagar por lo que hizo Como cualquier otro Igual Santi Lo que te digo Que me pasa a mí Como tú Yo a Beto Cacela Y a vos lo sigo mucho Porque me encantan Pero me pasa que Este Para mí como Como el tipo de pueblo A ver Yo me pongo un espectador No he conocido Ni en compañero de laburo Me causa una sensación Digo A ver Hay tantas minas Que necesitan laburar Hay tantas compañeras Que están sin laburo Estamos premiando A una persona Que durante cinco años Se cagó en nosotros Porque hay una realidad Yo me acuerdo Los besos de lengua En la revista Gente Y en las fiestas bacanales Y la ampulosidad De esos cinco años de vida Donde Tampoco hubiera ido Ella a tu programa Como columnista Nunca Es más Ni te hubiera saludado Y qué generosa Que es la democracia Y está muy bien Que esté en el programa Yo no veo mal Está En que si yo la quiero ver O no la quiero ver La gente la espía No la ve Porque la gente Cuando aparece ella A ver A ver La reacción Se merece una nueva posibilidad Y sería bueno Que un día diga Me equivoqué ¿No? Elgí el pollo Para eso Te repito Para eso está la justicia Si yo le creo O no le creo Es una cuestión Personal Te repito Y tenés todas las posibilidades Para cuando quieras Decírselo en el programa Ella obviamente Te va a contestar Es una mujer Muy hábil Muy hábil Muy hábil Una pregunta ¿Está ahí porque tiene que bajar línea Para defender a Vudú O está ahí para demostrar Que gana 15 mil pesos Para vivir? No, no sé por qué está ahí Te juro que no sé Yo tampoco Por eso te pregunto Yo no pregunté mucho Yo por el programa recibo A 20 o 30 invitados Hay gente que se va mejor Hay gente que se va peor Yo no tengo mucho diálogo Con nadie antes de hacer el programa Yo no es que seamos todos amigos Los que hacemos el programa Y nos vamos a comer Después No Algunos los conozco más Algunos los considero más Con otros tengo Cierta cercanía Y hay otros que no Prácticamente ni hablo Yo soy un tipo que Soy una persona Como vos me describiste Yo soy una persona De trabajo absolutamente La televisión La radio Es mi pan Es para lo que me formé Soy una persona honesta Que nunca ha cagado a nadie Es verdad Yo lo poco mucho que tengo Babi me lo gané laburando Hace años que no paro de laburar Y trabajo Y yo tengo las cuentas claras Si hay gente que no lo tiene Tiene que hacer las cosas bien O pagar como corresponde Vos naciste en el 78 Si Yo nací en un momento Complicado en la Argentina Que eso cuando uno va llegando A los 40 años Ya se siente grande Para muchas cosas Para otras me siento siempre Un eterno pendejo Y siempre yo estoy aprendiendo Soy una persona que escucha mucho Muy pocas veces A mí me vas a escuchar Cancheriar desde mi lugar Porque yo creo que Constantemente uno está en este medio Aprendiendo Y no falsa modestia Es que vos cuando te lacriste Acá perdiste 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 Este medio te pede un cachetazo Viste que yo siempre digo Mirá Bobby Mirá Y te lo muestro acá Acá tengo un bolsito Yo siempre cuando hago El programa de televisión Dejo mi bolsito ahí al costado Porque Tarde o temprano Esta lucecita se apaga Y te vas a la mierda ¿Sabes qué queda? Tu familia Te voy a regalar una frase De Pepe Arias Que decía En sus monólogos Decía Y yo los miro Porque sé que un día La gente no se ríe más De tus chistes Claro Y un día A mí me ha pasado Hay temporadas Donde la gente no se ríe En los monólogos míos De los chistes Y hay temporadas Que pongo No hay más localidades Si yo me la creo Cuando pongo No hay más localidades Estoy loco Eso no es para toda la vida Mirá Este hombre me mandó un libro Nacido para contar Paro Gulel Jorge Maestro Sí Y Paro Gulel Sí lo tengo Bueno Ellos dos Jorge Maestro y Baiman Sergio Baiman Un grosso Debutaron conmigo La primer guita Para hacer una En el blanco Gran guionista De tu policial No Yo veía Mirá tu programa El policial Y el otro El programa de culto Jorge Maestro Y Sergio Baiman El primero que le consiguió Un productor Para ir al Teatro Blanca Porque está Fui yo Para hacer gente Como la gente Yo los adoro Ellos dos Empezamos juntos Éramos pendejos Sin un peso Y parábamos En Batán En la esquina De Canal 11 A fantasear Con las producciones Y por supuesto Va a venir Y me voy a emocionar Mucho teniéndolo Yo soñaba Con trabajar en esto En mi pueblo Mi pueblito De 2500 habitantes Tres agarrobos Muy chiquito 3000 habitantes 3000 con zona rural Yo soñaba Con trabajar en la televisión Yo miraba televisión Pero aparte Lo que más recuerdo Eran El colorinche De Telefe Viste El principio de los 90 Yo me iría En el año 90 91 Poner lo que era La época De Yankeleville Claro Ritmo de la noche Júgate conmigo Esos programas Y para mí La gente que trabajaba En la televisión Era gente superior Era inalcanzable Imaginate Un pueblito perdido En la provincia Al límite con la pampa Maravilloso Único Inigualable Pero yo soñaba Con estar acá Y Como te decía hoy Fue un poco Lo que movilizó Que justo no te traje Mi libro A mí me movilizó Escribir un libro Los pibes que te esperan A la salida de la radio O de la tele Te dicen Che, ¿cómo se hace? ¿Cómo, cómo? Y es trabajo Es trabajo Es tener un objetivo Sí, pero Yo lo que veo ahora Es que se busca mucho El resultado Y yo para llegar Mirá, Bavi Yo para hacer el programa Que estoy haciendo ahora ¿Sabés las horas que tú? Yo no me voy de vacaciones nunca Yo no me tomo El día que te voy de vacaciones Y otro gustó En tu lugar No volvés Acá hay dos secretos Primero Pasar la puerta Lo más difícil Es el molinete Si vos lográs Pasar la puerta Para adentro Sí Algo vas a hacer Siempre Pero hay que pasar Esa puerta Y otro problema es No creerte Que sos una figura Y irte dos meses Y tomarte dos meses sabáticos Porque Mañana El que se sentó El director dice Che, este no es malo Y cuando vos volvés Te dicen ¿Te animás a hacer los sábados algo? Porque ahora vamos a probar Con este pibe No hay que dejar nunca la silla ¿Sabés que? Yo creo que lo que te deja Fuera de la profesión No es que otro guste más Porque Uno se transforma un poco En En un personaje más De la casa ¿No? Después de tanto tiempo No es que yo lo diga Desde mí Te hablo de los conductores Consagrados ¿No? ¿Vos? No, no Pero yo te hablo De conductores Con otras carreras Con Para mí En medio Te deja afuera Cuando vos quedaste Viejo El discurso quedó viejo Pero la vejez No tiene que ver Con la edad De hecho Yo siempre Un día se enojó conmigo Pero Mirta Que es una mujer grande Muy grande Sigue estando a jornada Y sigue dando batalla Eso, mirá Es un secreto No se quedó atrás Eso es un secreto Hay que ir al gimnasio Para Si vos tenés Pero hay que ir al gimnasio De acá Por ejemplo Yo tuve que aceptar La marihuana de grande Yo era Era medio Eduardo Feynman ¿No? No al porro Y hoy entiendo Que los pibes ¿Te acordás? Yo era todo No al porro Sí Yo no estoy a favor De la droga Pero tampoco estoy En contra del que la fuma Porque me escucha Y porque lo puedo herir Entonces Hay cosas que tenés Que aprender a entender Que del otro lado Hay gente que no opina Como vos Si te escucha Y sabés que Te tienen piedad Porque podés decir Boludez Y los tipos Se siguen escuchando Para darte rating Para que cobres Entonces no nos podés lastimar Estar en contra Obtusamente O tener la mentalidad Arcaica de los fachos Tenés que decir Y bueno ¿Qué sé? Mi hijo fuma marihuana ¿Cómo voy a salir a decir No la marihuana En casa tengo La plantita Real Lola No Hoy me hablaban Por Matías Salé Sí Hay como un doble discurso Con todo eso Matías es un pibesano Pobrecito Pero si tiene un porro ¿Qué? Y si no es de él ¿Qué? No hay que meterse tanto No es Yo creo que Lo que no le perdonaron A Matías Salé Es que la declaración Sea Es de un amigo Y puede ser Digamos Si era de él No había ningún problema Es su vida Es su mambo Es su historia Pero ¿Sabés qué puede ser? ¿Es un boludón? Puede ser Sí, también puede ser Obviamente puede ser Yo lo creo Porque si hubiera sido de él Se ríe No, yo creo que Matías La verdad Porque es muy Es un pibe Vos lo conocés Es muy transparente Es muy boludón Matías no toma alcohol No fuma Es un pibe muy llano Por ahí Y si hubiera sido de él No cambia para nada Se fumó A la mujer nueve años A esta chica Graciela Alfano Se puede fumar un porro Es hermoso Es preciosa Pero hay que fumarse Camino de ida Ahí sigue su camino Adelante de vuelta Vos sabés que a mí Con respecto al tema De las drogas Cuando yo empecé a trabajar En Match Vi Vi mucho reviente El reviente Del músico Del rock Es un reviente Muy boludo Sí Yo nunca Digamos Un pibe que venía de un pueblo Yo no entendía mucho Los códigos A mí siempre me dio Un poco de miedo La decadencia El reviente Las drogas son Una cagada Obvio Y hay que decirlo Y a mí me encantaba Porque yo siempre conducía Muy al palo Sabía que eran mis ganas Y todo el mundo pensó Que era totalmente puesto Y yo te juro Por la vida De los seres Que más quiero en la vida Yo nunca me había probado De cocaína Pero no hay que decir Te juro No, pero para que la gente Vea hasta qué punto soy Claro Yo, digamos Las veces que he probado porro Dos o tres veces en mi vida Me parece que tiene gusto Alpargata Ah, mojada Sí Nunca me gustó fumar Tampoco Soy una persona más sana Que existe en ese sentido ¿No? Sobre la faz de la tierra Pero Digo en ese sentido Porque tengo adicción A otras cosas Las veces que he fumado porro Manuela sale Eduardo Fue y me dice Santiago del porro No, no, no No te jodo Porque Igual respeto La cultura canábica Y me parece Pero igual no me parece Que es un mensaje menor Para dar ángel Está muy bien lo que hace Eduardo Alguien tiene que decir Un no rotundo Otro tiene que decir Puede ser Y otro tiene que decir ¿Sabes cuál es la cagada Con respecto al consumo de marihuana? Que por eso lo hace pasar Con un tema menor Y es cierto que hay categorías de drogas Que no es todo lo mismo Pero también es cierto que Hay madres que luchan Para sacar de la mierda De las drogas pesadas A sus hijos Hay familiares que han perdido A sus seres queridos No es un tema menor El de la droga Es una batalla Que estamos perdiendo Así que me parece Que es un tema Que hay que hablarlo Con mucho respeto Con mucha sensibilidad Pero tampoco Serse boludo Y se hace careta Porque poco más A Matías Aleca Así lo crucifican Claro Y a Pablo Escobar Poco más Claro ¿Vos probaste marihuana alguna vez? Mira La verdad que yo no Pero mis hijos Yo sé que fuman Que han fumado Y Una navidad No, o sea Mira, te voy a Vamos a preguntar Y a preguntar Porque Estamos jugando Este El mismo juego Y tú lo mereces Una navidad Agarré un porro Y le dije a mis hijos A los chicos Después de las 12 No hay problema Rompamos esa cosa De fumar a escondida Ya son viejos No son chicos Y me miraron Como diciendo ¿Qué te pasa? ¿Te volviste loco? Y no, si yo ya sé Que ustedes fuman Los tres Y sus novias Y sus novios Este No hay otro problema Si lo quieren hacer acá No hay historia Bueno, y ahí se acabó el mito Por supuesto que no lo prendieron Pero tampoco Nunca más Me dijeron careta Facho Este Boludo O La madre Los tuvo que tapar Yo creo que En un momento Hay que Fumarse un porro Como dijo Nadie Brevas Para sentirle el olor Porque Si vos no sentís El olor De la marihuana El día que tu hijo Se fuma un porro Y dice que era pachubli ¿No te crees Que estaba Con pachubli? Y yo creo que Si el pibe Fuma porro Hay que acompañarlo Y decirle Lo malo que es Y no decirle Si vos te venís Con un porro Yo te arranco la cabeza Te mato No, no Está bien Cuanto menos Trascendencia le das Más rápido lo dejas Pero es que Bobby Te lo digo Con el amor del corazón A mí no me importa Absolutamente nada Pero nada La vida del otro Nada Pero tenés hijos Tengo dos hijitas Y paralelamente Esa sin fama Que era un programa Que hablaba de la vida Hacíamos un show de eso Pero siempre Desde un lugar Del respeto Y me parece que Siempre hay que estar En el lugar del caído Y cuando piensas En el caído No es en la persona Que fuma un porro Pienso en En las drogas Y en el debate Careta Que siempre es de los medios Acá hay Temas de drogas Muy pesados Cuestiones muy densas Que van por abajo Que no se hablan De hecho no hay Narcotraficantes Grosos detenidos Siempre caen Los perejiles Totalmente Totalmente Ahora disculpame O los pobres Viste Claro disculpame Hay un tema Hay un tema Que yo Santiago Me encanta el debate No debate La charla Porque no es ni debate Una cosa Es cuando uno Tiene los hijos chicos Cuatro años Seis años Ocho años La óptica Que uno tiene La cosa Otra cosa Es cuando los hijos Sacan la sube Y se te van de la mano Entonces ya Un día te viene Un hijo A lo mejor Y te dice Papá yo fumo Tengo una plantita en casa Lo que pasa Vos tenés que estar preparado Viste que La metáfora Del patear del nido Bueno yo hablo En la radio de hoy Uno llega a una edad Que tenés que volar solo Si fuiste un pelotudo Hasta los 17 18 Ya después Poco se puede hacer Por eso es tan importante A los pibes Hablarles Estar muy atentos Como papá Cuando son chicos Uno viene a este mundo Siendo un papel en blanco Y no es un cliché Es una realidad Y de ahí El mundo El contexto Te empieza a formar Lo que no hiciste Como papá Me parece Hasta los 16 17 años Con tu hijo Con tu hija Ya después es tarde Entonces Vos lo único Que podés tener Como hijo En su momento Yo lo único Que tenía Era información Yo sabía Lo que estaba bien Y lo que estaba mal Obviamente Me mandan mil cagadas Yo salía a bailar La típica Te ponías en pedo madre Y uno también está Como a la buena de Dios En muchísimas situaciones Pero se ve Lo que estaba bien Lo que estaba mal Ahora bien Infantil Y de campo Te pones en pedo Eso hoy es una En mínimo Pero el alcohol No es menor El tema de Babi El alcohol es tremendo Es tremendo No pero vos En tu pueblo Ibas a bailar No pero a eso Nos íbamos 3 de la mañana A 100 kilómetros A bailar otros pueblos Con niebla Babi No era heavy Yo viajo mucho Por el interior Es asombroso La calidad de los pibes El afecto De los chicos En el interior Es muy distinto Y lo que En el interior Parece una picardía Acá No pueden estar En Palermo Dos minutos parados Porque son gauchitos O sea Acá son heavy De verdad En el interior Me agarré un pedo Se fuman un porro A lo mejor Pero acá está todo podrido Son los que tienen En el interior Las ciudades Las ciudades chicas Las ciudades chicas La misma ciudad Te va protegiendo Y se sabe todo Muy rápido Es decir Si hay algo Hay un episodio de droga Se conoce Sabe quien fue Digamos Está todo mucho más marcado Es mucho más chico Pero como te decía Cuando vos tuviste Viejos que te dijeron Esto está bien Esto está mal Yo pensé Yo pensé que me vine En el pueblo Acá A estudiar No puedo deprobar No puedo deprobar No Entonces vos sabés Lo que estaba bien Lo que estaba mal Y a partir de ahí La vida empezás después A ver qué onda Igual Pero yo te repito A mí no me importa Absolutamente Nada lo que hace La gente Yo respeto a todo el mundo Yo puedo Convivir absolutamente Con todo tipo de personas Con toda clase de personas De hecho lo bueno De vivir en el interior Es que Vamos a estar al mismo club Estuvimos a estar al mismo colegio El que tiene más al que tiene menos Hace más o menos la misma vida No es como acá Viste que aquí es distinto Aquí están los pibes Hay una salvación Colegio privado Hay una salvación para los pibes Que yo se la dije a Macri Y no me dan bola Me dan bola Pero no pueden Y Abrir los clubes de barrio En el club de barrio El viejo cuida al pibe En el club de barrio Cuando Seguís el aparato ¿De qué? No tengo nada No tengo No tengo Me vibraba el Con eso lo bajé No, no Che En el club de barrio Cuando te veían fumando En el barrio Lo viejo Llamaban a tu viejo Che, tu viejo está fumando En la pileta Y tu viejo te dijo ¿Qué? Te cagaba trompado Yo creo que hay que Reabrir los clubes de barrio Yo un día Pará Hablando de eso Un día me acuerdo Que mi vieja fumaba Escondida de mi viejo Era así ¿No? Entonces Yo veía que mis amigos Más Más capos Digamos Los que más arrastraban Los que más tenían minas Fumaban Porque te daba otro estatus Eras el grande fumar Entonces un día Le buscaba a mi vieja A los puchos Digo Te voy a empezar a fumar Yo tenía 15 años Te voy a empezar a fumar Y le busqué a los puchos Y nunca lo encontré Y después se me pasó Después me olvidé Pero yo digo Lo que es la vida Porque a lo mejor Si ese día Encontraba el atado de puchos Empezaba a fumar Como un pelotudo Y yo nunca fumé De hecho no sé ni fumar Hoy me preguntaba De la marihuana Yo no sé fumar No me gusta fumar No me gusta el gusto No me gusta Te queda un aliento A cenicero pantoso No me gusta ¿Tu mujer fuma? No fuma No fuma Es una ventaja Es una ventaja También Y ahora mi hijita Mirá lo que Estará concientizada Que ella cree Mi hijita de cuatro Ella cree que la gente Que fuma es la que se va a morir Entonces cuando ve a alguien En la calle fumando Se pone mal Y le dice a la gente Que deje de fumar Pero se encara Porque se va a morir Pero ella cree Que la única gente O la única gente Que muere Es la que fuma Y en una parte Tiene razón Porque tiene más posibilidad De morirse Que la que no fuma Es una vida sana Igual nos vamos a morir todos Pero el que fuma Lo apura Te asusta la muerte a vos Porque la viste Me asustaba hasta el tiroteo Pero ahora también me asusta Mirá yo creo que El que Ahora te cuento El que Si Dios hubiese querido Que fumemos Nos hubiese hecho Una muesca en el labio Para el cigarrillo Entonces no nacimos Para el cigarrillo El cigarrillo Lo incorporamos Como un vicio Todo lo que incorporamos Externo Es dañino El alcohol El cigarrillo Pero Mi discurso Escuchando a algunos compañeros Y ahora te voy a hablar De la muerte Es Precisamente Creo que no hay que decir No a las drogas Porque la guerra Con las drogas Se perdió en el mundo Creo que hay que pactar Para que no se lleven A tu hijo Es una lucha con el diablo Entonces hay que negociar Para que no se lleve Igual es imposible Por la guita que maneja No bueno Pero hay que negociar Para que no se lleve A tu hijo Hay que hablar a tus hijos Hay que encarar A tus hijos El miedo a la muerte Mío Yo todas las noches Me acostaba Siempre lo cuento Y me ponía las manos acá Decía a ver Que siento Cuando me tapo en el cajón No puedo respirar No podía dormir No podía dormir Me tenía que tomar Una pastilla Tenía una obsesión Con la muerte Hasta el tiroteo Y después No juegas con la muerte Pero no la pensás No te importa tanto Pensás en la vida De mañana El sábado si hay sol No pensé más en la muerte Es más En este momento Estoy pasando Una situación difícil De salud de mi mujer Tampoco pienso en la muerte Y ella tampoco ¿Cómo está ella? Bien Mucho mejor Y pensamos que va a salir muy bien Ni en el peor momento Yo pensé En la posibilidad Es más Me han preguntado Yo estaba muy mal Muy deprimido Mis amigos me dijeron ¿Pensás en la muerte En algún momento? No No, no, no No, no Yo no No la veo como una posibilidad Y la tuve muy cerca siempre Con mis padres Con mi hermano Yo a veces hablo solo En el auto Hoy siempre paso por el cementerio De San Isidro Que está mi papá Mi mamá y mi hermano Y les hablo un poco Y hoy les decía Che, déjenme de joder un poco Ayúdenme Terminemos con esta historia ¿Viste? Denme una mano Ustedes la quieren mucho Ayúdenme Pero Realmente No La charla Es más Llega un momento en la vida Santi Vos sos chico Que pensás en los que te arredan En ir en vos La muerte tuya no importa Te preocupa la de ella Que me iban bien A mí me pasó eso Cuando fui papá Claro A mí lo genial Que me pasó Cuando fui padre Es que Yo corrí El ego Y la vanidad A mí no me importa nada Que pase a mí Porque te proyectás Sí Pero a veces me Mirá que yo Estos últimos años Que Yo no paraba de trabajar Bavi Ha sido Tremendo Mi vida Pero Yo no sé cómo aguantás Es por la vida ordenada Sí Sí Pero vos hacías Tarde Mañana Madrugada Madrugada Me caigo Podrido A dos minutos Mañana temprano Tarde y noche Todo el día Y fin de semana A veces Labur También afuera Es ordenarme Pero Es verdad Que uno Cuando es padre Y más que el ejemplo Que yo tuve De mi viejo Que mi viejo Es todo Y me dio más De lo que podía ¿Cómo te llamó tu papá? Santiago también Y Y me La verdad Que me A mí me Me corrió de eje Yo salí Del ego La vanidad Todos los que trabajamos De esto Tenemos esa cuota Boluda Del ego De la vanidad Y para mí Esto es Es mi pasión Yo lo que hago Yo lo hago Porque yo Toda la vida Soñé con hacer esto Pero además Es el pan Para Para mi hija Sí Que yo no lo hice Es lo único Que me arrepiento En la vida Disfrazate un día De oso panda Yo no fui nunca A la fiesta del colegio De los chicos Le delegué todo A mi mujer Le dije Yo tengo que llegar Para que no le falte nada Entonces Mi mujer contenta A ver Vos las discusiones Que tengo por eso Y hacelo La última vez Que fui a una fiesta De colegio ¿Sabés quién me habló la gente? Yo me puse atrás El año pasado Para una de las fiestas escolares Me puse atrás Perfil bajo Que se yo Yo soy un tipo Muy perfil bajo Muy tranquilo Y Y Se me acercaban los padres ¿No? De 10 Que se me acercaron 8 ¿Sabés de quién Me hablaron? De Brancatelli Claro Sí Brancatelli Mueve más de todo Escuchame Brancatelli Sí Brancatelli Mueve pasión Ahora No volví más de ahí Hacé de boludo Arriba el escenario Yo cuando me quise dar cuenta Había conseguido Lo que yo toda la vida quise Porque viste Que en esto Se ganan unos mangos Y vas teniendo logros Que no tuvo tu viejo No tuvo tu bisabuelo No tuvo mi viejo Mi bisabuelo Cosas importantes Cosas importantes Yo por ejemplo Ahora lo puedo contar Mi viejo una vez Yo iba en un autito A comprar tela Para hacer ropa con mi viejo Y pasó un tipo en un Mercedes Y dije Papá yo voy a tener uno de esos Y me dijo Nunca va a ser uno de esos Mi viejo me incentivaba Nunca va a ser uno de esos Porque no es para gente como nosotros Si querés una vez Hace muchos años Tenés nueve juntos Y cada vez que lo veía Decía Papá viste Otro compré Era un vivo barbo Pero después un día Vení para el costado Y vi unos tipos Barbudos Grandotes Con rastas Me vienen a afanar Eran mis hijos Y nunca tengo Tuve una foto Del jardín de infantes Nunca tuve una foto De la primaria Si pero para que tus hijos Vayan al colegio Vos tienen que estar laburando No Pero también necesitaban Una cuota de oso panda Sabés que triste Que todos los padres Se disfrazan Y vos no estás Este Pero lo pasa Casi todos los padres Y generalmente Los que disfruten En esos momentos Son los abuelos Fijate que el abuelo Disfruta Empieza a disfrutar Cosas del hijo Yo lo veo en mi casa Con mi viejo Mi viejo Sabés que Mirá Mi viejo tuvo Hacía trabajo en el campo Tiene una gomería Y había puesto en la casa De mi abuelo Una casa fúnebre Por tu abuelo Si Que eso yo lo cuento En el libro Toda la historia Yo me crié entre los cajones Jugando Yo no entendía mucho La vida y la muerte Hasta que un día Se murió mi bisabue La vida en los cajones Que yo jugaba en los cajones Y la verdad que Me acuerdo perfecto Estar durmiendo Y a la Un subete En julio Pleno invierno Tres de la mañana Que le golpearan La ventana En el cuarto de él Y se tenía que ir A Así era Santiago Toc 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 Así Murió tal Murió la abuela Si No, no Y lo iban a buscar Para hacer su trabajo Pero igual No hay excusa Tus hijos Quieren que te subas Disfrazado de boludo Una vez Una vez Para el 25 de mayo Toda la vida Si, hacelo No, no Hacé de banana Yo no lo hice Y hoy Te juro Que lindo hubiera sido Ser padre un día Porque toda la vida Fui abastecedor Yo no quiero que ellos Pasen lo que pasé yo Yo quiero que me vean Pero a los hijos No les importa Que tengas bronce Y oro Le importa que seas De carne y hueso Y los hijos Quieren un papá Y vos sos pendejo Y sos maravilloso Como tipo No, yo trato de ser El padre Si, yo trato de ser presente Quiero hacer todo Viste que Mi generación se quejó mucho De los padres que tuvo Entonces tratamos de De cambiar algunas cosas Yo igual creo que Yo creo en los no Yo creo en los límites Claro, obvio A mi esta cosa De los pibes Como se crían ahora De que no se le puede decir Que no Y el pibe Yori Le das el ipad O le compras enseguida La hamburguesa No, no, no Yo los mal crie Muy mal creados Son unos guachos mal creados Los tres Pero es más Yo digo Los chicos son viejos Son viejos ya Pero muy viejos ¿Tenés nietos? Si tengo uno Y otro que viene Tengo a Felipe Que es una maravilla Y otro Y los disfruto Pero Yo me doy cuenta hoy Digo Que boludo Como No vi a Leandro Federico María Paz Mi hija Bueno Mi hija igualmente Este Me dice Papá estoy gateando Todo lo que puedo Porque vos no me viste Gatear al chico Este Chan Era un chiste Era bueno reírse Sí No Me lo festejó No Pero Realmente Este No la vi No lo vi No le cambié los pañales Soy un boludo Me doy cuenta con mi nieto hoy Que digo Puta Pero todo esto no lo viví Y que Digo mirá lo que hace Qué gracioso Me escupe Tus hijos también te escupían Pero vos no lo mirabas Y es verdad Porque yo no tenía mentalidad de padre Era muy pendejo como vos Y estábamos en que Hay días Hay en la vida En que El mundo te queda chico ahora Y A mí no lo pasa Bueno Y hay momentos En que la habitación te queda grande Hay un momento En que Uno se da cuenta Que las cosas que no hizo Lo que pasa es que Yo llevo a mi casa Y Yo Estoy con una mujer Que me baja A tierra Claro En mi casa no existe nada No existe en el minuto a minuto Ni Ni Las páginas de internet Ni le importa Nada ¿Entendés? Y A mí me baja todo eso En un instante Por eso yo también he tenido La cabeza Tan 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 en eje ¿No? O las ideas tan claras Durante tanto tiempo Porque Nada de todo esto Modificó mi entorno Y yo he trabajado Para que esto no No me Yo siempre decía El día que yo me miro al espejo No quiero ver a otra persona No quiero No reconocerme A esto con que voy La fama Te abre un montón de puertas Y te llena la cabeza de mierda Este es un ambiente Donde uno ha visto Pasar un montón de cosas Y tanto pelotudo Hay tanta gente Que trabaja Para entrar gratis En un boliche O tanta gente Que busca la nota Para salir a una revista Yo nunca creí en eso Yo creí en El poder de mi laburo Yo lo único que tengo Mi carta de presentación Es mi trabajo Y con eso voy Y traté de generar Un microclima Para que mi vida Sea lo más tranquila posible Es decir Yo vengo a esto Hago mi trabajo Y yo después me voy Y soy la misma persona De siempre Me reconozco Estoy con la mujer Que quiero estar Tengo la familia Que quiero tener Digamos que vos sos un barrilete Y tu mujer Tiene la punta del hilo Es total Bueno Total Ahora tenemos que ir Una tandita ¿Vos sabés lo que es una tanda? ¿Cómo? Escuchame Pero te voy a dar una frase De Django Estuvo Django El cantante español Me dice Me voy a retirar Y le digo ¿Por qué te retirás? Es difícil retirarse Uno no piensa retirarse acá Uno Chiche Gelblum Yo queremos morir Arriba del escenario Perfecto Igual lo dice un poco Para lograr efecto No, no Se retiraba Dice mira En un corte Tengo la casa más linda Al mediterráneo Que siempre la quise tener Pero no sé si está derrumbada Porque nunca la vi Claro Tengo el barco más bello Que quise tener Pero nunca salí a navegar Así que no sé si está hundido Quiero dedicarme A disfrutar A vivir A vivir Claro Pero es grande Entonces hay un momento Que hay que balancear Pero por ahí Yo no te tengo que explicar Porque vos sos joven Te estás todavía por delante Te lo dice un tipo que Pero vos no te estás jubilando Bavi Dejate de joder No No estás como Django Pero la noche de los tiros Ah bueno Eso sí Se me podía haber terminado todo Todo Y me quedaban un montón De cosas por ver Cuentas pendientes Cuentas pendientes Entonces estoy Ahora cuando alguien me dice Por ejemplo Yo a veces viene Martín Rubio Paco Mármol Y me digo Chicos no me rompas las pelotas Una vez apagado Le dije Me llamó porque decime No sé qué cosa No me rompas las pelotas Si me dejan laburar tranquilo Laburo Si no me voy No me vengan con huevada Bueno a esta altura ya Después de cinco tiros No tengo ganas Que me rompa la bola Realmente Con todo respeto Por supuesto No voy a salir Hacerme gracioso Hacer lo que no debo No voy a cagar a casa De otra gente Pero no me rompan Los huevos con boludeces Porque estoy viejo Y uno no está viejo de edad Pero ya está un poco cansado En esta tela de esmeril Que caminas De que te limpio Mire Porque la verdad Santiago Vos sos un figurón Pero también te comés A veces algunos dedos En el traste Cuando alguien te pasa Sí O las presiones La gente la ponemos nosotros Pero aparte Igual yo tengo que agradecer Con libertad Que he laburado hoy Porque El otro día con Beto Hablamos de la radio Por ejemplo Acá es maravilloso Sí Y decíamos No se habrán olvidado De nosotros acá adentro Porque la verdad que No nos dice nada Mirá que En nuestro programa Por lo menos mi programa Nos va bien Él también lo va excelente Y podrían jugarnos mucho más Nada Sí, yo otra vez me encontré Con Cristóbal López Yo no lo conozco Cristóbal López Y me dice Hay una radio ya Radio 10 Parece que la enganché En el agua Estabas vos No sabía No es tuya No, no sabía Pero es un grupo muy grande Pero a mí la verdad Que nunca me han jodido Nadie entiende Porque te dicen ¿Qué ahora? No, nadie te jode Es increíble Pero Yo también había trabajado Excelente también Con Daniel Haddad Y también Seguí trabajando muy bien Con esta gente Nadie me rompió las bolas Y ahora en América La verdad que Yo estoy súper agradecido Porque se ve al aire Lo que estoy viviendo De hecho las cosas Que se dicen Intratables Si yo tuviese Una bajada de línea Una hoja editorial tremenda Sería imposible hacer eso Porque Hay 30 personas Con el micrófono abierto Y van a decir cosas que Yo la veo a Oliván Por ejemplo Oliván la sufre Algunas cosas Pero yo la veo a Oliván Laburar y digo Eso es libertad Eso es periodismo Y bueno Ella es periodismo también Me encanta Es muy buena A mí me gusta porque Están representadas Cuando yo yo Todas las voces Obviamente que faltarán Pero Intentarles refleja Lo que pasa un poco Hoy en el En el laburo En las familias En el bar Viste Esta cosa de Incluso el mismo Brancatelli Si hubiera estado En la revolución Francesa Hubiera puesto la cabeza A la guillotina Porque me encanta Pero Es necesario Depende del modelo Y eso es su convicción Está muy bien Tiene que haber Si no Hacemos periodismo De periodistas Ya vamos No me apuren No me apuren Porque estoy grande Y me voy Vamos Bueno Santiago del Moro Cuando a veces Hay una preocupación Terrible En la televisión Argentina Que es ¿Quién va a ser El sucesor De Susana La sucesora De Mirta De Tinelli De Tinelli Si Entonces a veces Me decían Viste que Siempre aparece Apareció Magaldi Apareció José María Littorti Apareció Yudica Y yo siempre decía Mirá Va a haber dos Sucesores de Tinelli No creo que vos Porque vos sos Otra cosa Tenés otro estilo Que no querés Tinelli No querés bailar Igual me encantaría Hacer lo que hace Le No Juntar la que juntó Él me gustaría a mí También Pero A mí me encantaría También trabajar En esa estructura Con toda esa gente Hay un programa nuevo Que hace en Televisión Española El de Torrente Si Santiago Segura Mirá el programa No sé cómo se llama Y Segura La producción Que tiene ese programa Es envidiable Y bueno Eso es plata Es plata En una crisis como España Tenés esa televisión Es maravillosa Y Bueno Yo creo que vos El mismo logro De Tinelli Vas a tener Pero Siendo Santiago del Moro Pero sucesor es el hijo De Tinelli Ya lo están preparando Un tipo como Tinelli No deja a nadie más Que al hijo El cetro Que no se prepare Ni magal Lo pasa que Sí Pero es difícil Para mí Uno tiene que trabajar Para que Intenten buscarte Un sucesor Intentar ser la copia De alguien Igual cuando la gente Te dice Sos el nuevo Tinelli Sos el nuevo Tinelli O las mujeres Que lo dicen El nuevo a Susano Es como Alguien te lo dice Para No pero es para Gratificarte Es una cuestión Es un cumplido Pero La verdad Que son figuras Que están súper vigentes Y que no tienen Sucesor por el momento Igual tenemos a Lirio Acá que lo estamos Empollando Y es como Empujar un auto Sin batería Pero cada uno Tiene que hacer su historia Babi Acá si copiaste a alguien Lo quieren todos Viste Viste cuando te quieren todos Disfruta ¿Hay mucho quilombo interno acá? No, 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 no No Contá Estamos en la figura Está Lirio Contá No, no hay Acá no hay No, la verdad No hay No, te cuento Radio 10 ¿Cómo está? Radio Tabaro No tenemos quilombo Yo creo que vuelva A Carbonell Pero Pero no hay quilombo No, Paco la maneja muy bien Sí Hombre, no hay plata Pero nada Y Rubio Que es un santo Viste que Martín Con esa carita La maneja fenómeno No, la verdad Que no hay quilombo Yo me quiero Es como vos Yo llego Beso a todos Voy a América Me beso con todos los cámaras Me crié con todos ellos Arrancamos hace muchos años Vos tenés algún problema Con alguien así que es Beards ¿Con quién? Con Diego Beards Ah, Beards Beards Para mí es detestable Pero no es un problema De puterío al aire Es un tipo nefasto Nefasto es para la televisión Yo amo la tele Mirá Maestro y Baiman Eran dos copes de la televisión Yo empecé con Pancho Guerrero Con los grandes Y que un tipo Venga a romper con un archivo La vida de la gente Que labura Porque al tipo Le dicen Hay que matar a Santiago del Moro Y te pone un archivo Y te destroza Y no puede haber Un así A mí me han destrozado Pero también fue Yo en sus programas De alguna manera Me hice conocido Porque yo todo lo que pasaba En Match Lo levantaba en ese momento Indomables Con Con Petinato El productor de José Núñez Justamente el productor de Intratables A mí me encantaba ese programa Intratables fue uno de los programas Que Perdón De ver No Se llamaba en ese momento Indomables Porque tuvo varios nombres En ese momento Indomables Que fue el primero Que lo hizo Lucho Claro Después tuvo Real No Real le había hecho Paf Antes Mauro Y ¿Quién? Y Petinato No, pero tuvo Real En una época Pero Petinato era Paf ¿No? Era Paf Era Paf Claro Bueno A mí me hizo conocido Y le agradezco Mario Pergolini Y todos Nos peleábamos mucho Pero yo lo quiero mucho No nos conocemos Pero lo respeto mucho Mario Me cae muy bien Vir no Porque hay ¿Sabés qué pasa? No me gusta cuando se labura Para hacer pelotas A alguien Vos podés hacer un informe Para tratar el tema Pero no con la mala leche Decir A ver Esta chica La ex novia de Vudú Yo puedo dar mi opinión Pero no estar Seis meses Trayendo el recorrido De la vida de Cáncer Para destrozarla ¿Y con alguien ¿Qué? ¿Con alguien más? ¿Así alguna pelea? No, nadie No, yo estoy bien Creo Por ahí me odian Pero yo lo quiero mucho A Lanata Lo amo a Longobardi Compañeros Rolo Villar Se peleó conmigo Pero yo no me peleé con él Rolo Villar es lo más Le hice una joda al aire Y se enojó Pero yo lo adoro Él no sabe que lo adoro ¿Y sabés qué me dice? Nos seguimos llamando Como siempre Pero no nos hablemos ¿Te dice así? Sí, pero Rolo es un personaje Personaje Rolo, el día que venga acá Rolo y cuente todas sus No va a venir Porque está enojado Igual no va a ningún lado Igual le digo que lo quiero tanto Rolo es lo más Sí, yo A ver Este Yo los quiero a los muchachos Porque además Vos viste lo que te pasa Con los políticos Putias son políticos Va al programa Y lo querés ¿Querés que te cuente Los políticos un poco? Vos sabés que yo Cuando empiezo a hacer Intratables Vira ¿Tu mamá cómo se llama? ¿Eh? Elisa Le mandamos un beso a Elisa Un beso, la amo Mi hija es lo más Cuando empieza a hacer Cuando el programa Vira hacia lo político Que en realidad Empezamos nosotros A hacer temas más políticos Porque como llegaba Tinelli Y Tinelli con toda esa Mediaestructura Y con esa plata Porque Tinelli además De ser un número uno Carismático Buen conductor Tiene toda la plata encima Porque no es como nosotros Que sale con una plasmita atrás Digamos, él sale con 500 bailarines A la tribuna Los famosos La cosa de No alcanzan 500 Trae 500 más Claro, digamos Es otra Hace televisión de verdad No, para mí es en televisión Es otra televisión Que es la televisión Como de los 90 Esos shows Bancados con otra guita Vamos a decir Mega televisión Mega televisión Digamos, es una televisión Que hoy en día Para los números Que maneja la tele Es una televisión Que Hay muy poca gente Que la pueda bancar Tienes que venir muy bancado Muy bancado Él está muy bancado Es un tipo que género Número uno Lo puede hacer Pero Empezamos a hacer Notas con políticos La verdad que el canal Liliana Parodi Empezamos a trabajar Con José Nos da la libertad Para hacerlo Empezamos a A encontrarnos Con un nuevo mundo Una manera de contar La política Para mí Intratales fue un programa Bisagra en ese sentido Porque Es cierto que fue un programa Que le puso Show O que hizo divertida O que hizo divertida la política Intratales lo mira Todo el mundo No es que lo mire la gente Desde que quiero En un programa de análisis Además no ves bajada de línea Que eso es lo bueno Porque si tenés Treinta personas Hablando Hay treinta bajadas Al mismo tiempo Por eso Escucha Entonces Yo me encuentro Yo vine a ser infame Y me encuentro Con ese mundo Que para mí Era como Walt Disney Y era una cosa De ver Otros personajes Otra gente Y me encontré Con personas La verdad que Hay gente muy culta Hay gente muy preparada Hay gente que se ve Que es honesta Y hay mamarrachos También Pero a veces Generalmente Los políticos Son Más vedettes Que las vedettes Seguro Porque llegan con No son asistentes Son asesores Ayer en el programa Detrás de cámara No sé Había Cien personas Asistentes Fotógrafos Pueden con fotógrafos Los políticos Yo a veces le pregunto Este ¿Quién es el fotógrafo No este lo trajo tal Voy a decir Una impidencia Total ¿Por qué quieren la foto Los políticos Lo quiero Y hasta no le discuto Nada de lo que dice De tanto que lo quiero Aunque diga boludeces Cuando viene Samir Si Está dos horas maquillándose Tiene peluquero Personal Y maquilladora Bueno te imaginas No tenés el carnicero Viste que lo están peinando Le saqué Le saqué unas fotos A mí del otro día Porque Estábamos a punto De De salir al aire Entra su peluquero Personal Le pega una recortada Le saca la telita Así Lo cepillo un poco Viste Y se va Un personaje Pero vos Decís que Viene No sé El padre de Macri Con un peluquero personal Es un hombre poderoso No Mirta Legram Mirta Legram Pero un día llego Y digo Che ¿Dónde está Samir? Arriba Y tenía todo el equipo De él maquillándole Un pituco Y yo te imaginaba Con la cuchilla Es que los políticos Se dieron cuenta Los políticos O los que tienen Inspiraciones políticas No, se dieron cuenta Que las próximas elecciones Se ganan desde un estudio De televisión Porque ellos En el estudio De televisión Si tienen cintura Mediática Y logran atravesar Ese laberinto Que es intratable Tienen mucho más Penetración Y logran más Intención de voto Rápidamente Que recorriendo Políticos Esto lo he contado Pero yo cuando era Chico Llegaban los políticos A mi pueblo Mi pueblo que se llama Tres Arroyos Y decían Hola Tres Arroyos No sabían ni dónde estaban Pero llegaban De pueblo por pueblo Eran como trovadores Viste que iban De un lugar a otro Recorrían absolutamente todo Y no sabían El político Dónde mierda estaba Ahora cambió El político Sabe que todo Pasa por los medios Y apunta ahí Lo que pasa Es que hay algunos Que saben cómo moverse Hay políticos que ganan Y hay otros Que se le notan los hilos Y pierden Como la guerra A mí me impacta Aníbal Fernández A mí me gusta mucho A vos también De lo periodístico Viste Mucha gente no lo quiere Aníbal Fernández Da vuelta a todo Tiene un poder Aníbal Fernández Vos le decís Que esto es una copa Y él te dice No Esto no es una copa Es una botella Es una botella Y te recita atrás A Oliverio Girono Pero además Tiene algo A mí Todo me dice Fernández Yo no quiero Fernández Y tiene algo Fenómeno El otro día Cuando dijo De la fiscal Se está poniendo La malla La bata La malla El batón Le decía Beto Es muy gracioso La malla La malla Para que se iba De vacaciones Imaginaba a la señora Que es grande Para ir al crucero La destrozó Con dos palabras Y esa sutileza Y otro que me gusta Es Bárbaro Julio Bárbaro Julio Bárbaro Yo era agua Para ningún molino En este momento Si yo dijera Un título Bancando O de alguna manera Que te gusta Sería muy injusto Con mi laburo Y con el programa Tengo una gran ventaja Te voy a confesar algo Yo nunca le creí Mucho a nadie Por ejemplo Yo una política Que confío mucho Fue en Fernández Mejide A mí me encantaba Ella Y la voté En su momento Yo fui uno De los pelotudos Que votó a la alianza Y digo pelotudo Porque la verdad Que fue como Mi primer desencanto Con la política Me sentí traicionado Y te lo hicieron muy bien Chacho Me sentí traicionado Me sentí boludo Sí, sí Y la verdad que Después Ibarra Néstor Ibarra No, Néstor Ibarra No, Néstor no No, perdona Aníbal Ibarra ¿Puedo te acordar de Aníbal Ibarra Néstor Ibarra Por el periodista Un gran periodista Escucha Aníbal Ibarra ¿Puedo te acordar de Aníbal Ibarra Con esa cámara de Canal 13 Que iban por la calle Con Malnati Sí Y que se hacía saludar Por los vecinos Sí Que eran todos extra Que después le decían Sacarlos de acá Sacarlos de acá Se dieron cuenta No, ese tipo Además Cromañón Después de Cromañón Y se postura de nuevo Para candidatos Son increíbles Pero hay gente que Sabe pasar la cámara Por ejemplo Massa Es un tipo con cintura de cámara Massa La ventaja que tiene Massa Es que es un tipo Que es joven Entonces Te decodifica Algunas cuestiones Todos tienen sus precios Contra Daniel Scioli Si le jugás al truco Te gana Scioli Mirá Scioli estuvo el otro día En tratar Scioli lo que tiene Mirá Te digo las virtudes Scioli es un tipo Que se ha mantenido En eje Se ha mantenido zen Todo este tiempo Yo el otro día Se lo dije a él Yo creo que Scioli Llega a la casa Y empieza a putear Y a tirar los vasos Reventarlos contra la pared O a pegar a las paredes De la calentura Acumulada que tiene ese hombre Porque Scioli se ha vengado Que lo mearan ¿Sabés que no? No te creo No te creo No te creo Así para afuera Daniel se ha comido A Menem Se ha comido a Néstor Se ha comido a Mariotto Si pero ahora Ahora se los come a todos Mirá No, no sé si va a ganar Pero no es boludo Un tipo que ha soportado Todos los gobiernos Que le han hecho Un desastre terrible Cuando le pusieron a Mariotto Decían ¿Saben cuánto le dura A Mariotto? Se lo come en tres días A Mariotto Y él Con paz Con alegría Con fe Es un tipo que Te tira una onda Yo como dice Con paz y con alegría Yo me río Porque Yo lo quiero Es más La única vez que yo lo vi Re caliente a Scioli Mediáticamente Fue cuando En Intratables Un día que lo agarramos Plena inundación Le estaba jugando Un partido de fútbol Y salió muy enojado Re caliente estaba Y ahí lo vi Obviamente Quiero decir Todos los tipos Que están así Están un poco locos ¿No? Digamos Un tipo que es presidencial ¿Lo viste sacado? Sí Estaba sacado Pero digo Un tipo que es presidencial Está un poco loco Porque digamos Tiene que hacerse cargo De una cuestión Que no vaya a jugar al fútbol Que no vaya a jugar al fútbol Total Pero te quiero decir Que todos estos Personajes Estas personas Que hay detrás De los candidatos Ya sean presidenciables Y más abajo también Tienen sus vueltas Sus yeites Y yo que venía Del mundo de la fama Los puedo decodificar Mucho más fácil Mucho más fácil Porque en cierto punto Los políticos Son nuevos en esto Es decir Esto de los medios Se sienten obnubilados Ahí manejas vos Claro Y muchas veces A muchos les falta Cintura mediática Que es lo que yo te decía hoy Muchos se coachean La gente no sabe Pero ellos tienen coaching Tienen consultores Que les ayudan A sortear A qué decir A qué van a decirlo Eso viene de la época Alfonsín Sí, pero ahora Se ha puesto muy de mal Igual se tiene mucho tiempo Pero es verdad que Ahora como saben Que todo pasa por lo mediático Todos van y entrenan Dos veces por semana Andrea del Boca Me decían que le estaban Dando clases Eso se dijo en un momento Se dijo Se dijo en un momento A Cristina No al hijo Al hijo A Cristina, Máximo Sí Puede ser Yo en una época Cuando estaba cagado de hambre Daba clases Cuando empezaron los juicios orales Abogados Claro Los juicios Cómo tenían que poner las manos Cómo tenían que dramatizar Para convencer a la cultura El lenguaje no verbal Claro La postura El tono El dedo de Alfonsín Era el dedo del padre Y por eso votaba la gente Él te guiaba el camino Viste que San Martín Tiene el dedo apuntando Todos tienen un dedo apuntando Es el dedo del padre Entonces que hablando de Alfonsín A medida que van llegando Todos los políticos Me doy cuenta Que Alfonsín Fue cada vez más grande Más importante Y ahora Obviamente que puede ser Porque él ya falleció Y porque no No lleva agua para ningún lado Todos pueden reconocerlo Es decir Mediáticamente Todos se han relajado Y reconocen el papel fundamental Histórico De Alfonsín Igual te digo Santi Que un país No es digno Cuando reconoce A un prócer Después de muerto Lo tendrían que haber Reconocido en vida Y no lo tendrían que haber Sacado seis meses Antes los sindicatos Pero igualmente Cuando Yo soy radical Entonces Los radicales Nunca tuvimos poder Pero tuvimos mucha dignidad Lo tuvimos a Ilia Lo tuvimos a Alfonsín Es una excelente Carta de presentación A veces me da mucha vergüenza Cuando lo veo a Morón 6, 7, 8 Pero bueno También tuvimos a Ilia Alfonsín Y tenemos a Cobos Tenemos gente Que se ha jugado En algún momento Poquito Como pudo Pero se ha jugado Y el peronismo También tuvo grandes próceres O Evita Sin ir más lejos Y también Neto El Cristian Han hecho sus cositas O sea Todos han hecho Lo que pudieron Pero realmente Yo estoy muy Muy orgulloso De haber votado Siempre a Alfonsín Y nunca haber votado De la Ruga Ni a la Alianza ¿No lo votaste de la Ruga? No Siendo radical Yo ya sabía Lo que iba a pasar Con De la Ruga ¿Y a quién votaste? Voté a Zamora Zamora Siempre es mi prioridad La próxima elección Si no sé a quién votar Que todavía no sé Y vos tampoco Poco seguro Me gustan los tres Son tres amigos Pero no sé si lo votarían No, yo la verdad Que yo no tengo candidato Y la verdad Que cada vez Cada vez Sí me decepciono más Y yo cuando no sé A quién votar Voto a Zamora ¿Sabés por qué? Porque hace 30 años Que viaja en colectivo Y tiene el mismo discurso Y es el mismo No puedo votar a Pino Porque Pino Cuando lo apretás un poco Y se pregunta La Lilita ¿Quién era? Estiuso Esos puteríos no me gustan Y Zamora es coherente A mí me gusta Zamora Igual yo creo Soy optimista en esto Y creo que tenemos Un año por delante Interesante Y me parece que Me parece que Tenemos que tener Como dice Scioli Con fe con esperanza No, pero Tenemos que tener fe En que todo se puede cambiar Y que todo va a estar mejor Y me parece que la sociedad cambió Exacto Que eso no es menor Que la sociedad cambió Y para cerrar te digo Cambiamos nosotros Porque ya es Hace 4, 5, 10, 15 años atrás No podíamos discutir así Como en un bar Hablando de Scioli Tenían que mirar para atrás ¿Se terminó esto? ¿Se terminó esto? ¿Se capuso hita? ¿Se terminó? Che, Santi Seguí La pasé re bien, Bavi Gracias por invitarme Seguí triunfando Y seguí siendo tan buen tipo Porque todos te queremos mucho Gracias, Capo Gracias por todo Gracias 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 Gracias